¿Qué es la anemia? Esa tesis tenía como objetivo fortificar la leche caprina con sulfato ferroso, con hierro. La anemia, que es la enfermedad por carencia provocada por la falta de aporte de hierro, se ve principalmente en poblaciones de niños pequeños y de mujeres en edad fértil. El déficit de hierro provoca esta enfermedad que se llama anemia. Uno la debe compensar con el aporte con alimentos. La fuente de hierro por excelencia son las carnes rojas, por ejemplo. Pero viendo que hay niños pequeños, por ejemplo, que no tienen incorporado todavía el consumo de carne en su alimentación, se pensó, como es el fundamento de todas las fortificaciones, que el alimento frecuente en los niños es el hierro. De hecho, en otras especies, como la especie de bovina, por ejemplo, nosotros en el mercado encontramos leches fortificadas con hierro. Entonces, en la tesis doctoral pensamos en la posibilidad de que, ya que tenemos un tambo experimental caprino, lograr una leche fortificada de cabra. Entonces, hicimos un desarrollo para encapsular el hierro porque todo elemento que uno incorpora a una matriz alimentaria no debe alterarla, es decir, no debe provocar sabores, olores o colores extraños al alimento. ¿Y cómo voy a fortificar? Y voy a fortificar aquel alimento que es frecuente en la población de destino. Es decir, un niño frecuentemente consume leche, entonces pensar en fortificar una leche para un niño con hierro viene muy bien por estas situaciones que estamos diciendo. Entonces, encapsulamos, decíamos, porque no debemos alterar la matriz, ese sulfato ferroso en una micro cápsula con lecitina alimentaria. Logramos primero esa micro cápsula y una vez que la logramos la incorporamos dentro de la leche caprina. La verdad que obtuvimos una leche caprina bastante interesante, una leche caprina pasteurizada que tenía una vida útil de 7 días, que es lo que establece el código alimentario, en donde el típico a la especie nos sirvió para enmascarar, si se quiere en términos de evaluación sensorial, este agregado de hierro. Logramos fortificar la leche caprina con hasta un 56% de la dosis diaria recomendada en un solo vaso de leche. Es decir, que yo consumiendo un vaso de esta leche caprina fortificada cubría la mitad de mi necesidad diaria. Lo cual es bastante importante, porque en el mercado nosotros conseguimos leches caprinas que tienen un aporte de un 20 a un 25% de la dosis diaria recomendada. Y es justamente por esto, porque mayor cantidad por ahí puede alterar de alguna manera el producto. Al ser una leche pasteurizada la que nosotros propusimos, una leche caprina de un producto regional, nos parecía valorar la producción y además una posibilidad de diferenciar un producto. Y considerando además que la leche caprina tiene ventajas comparativas respecto a la de vaca. Es decir, la leche caprina es mejor tolerada por los niñitos que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Entonces estábamos poniendo una doble ventaja, porque seguramente el niño que es alérgico también tiene déficit de hierro. Entonces aquellos que tenían esta dificultad tenían una doble ventaja. Lo hicimos pensando en eso. La verdad que obtuvimos un producto muy bueno y de hecho este producto se propuso para unos proyectos que surgieron el año pasado. Que una oportunidad, un concurso, una posibilidad de la convocatoria de Argentina contra el hambre de ciencia y tecnología. Teniendo el background de conocimiento del tratamiento térmico y este adicional, propusimos también la posibilidad de la oferta de la leche caprina, primero pasteurizada. Y una vez que logremos el pasteurizado, la fortificada.